Siéntate por acá. Ok, poco a poco vamos conociendo a nuestros participantes. Estamos en un momento en la competencia donde están quedando los mejores. La próxima semana es la Semana del Repechaje. Y de a poquitos vamos a ir conociendo la contrafama de todos los participantes. En esta oportunidad le toca a la tremenda luchadora de Roxy. Cada semana la viene luchando cuatro semanas consecutivas en Capilla. Tuve una semana de descanso. Oye, cinco semanas consecutivas en Capilla. Wow, es una de las tremendas luchadoras de Rojo. Y vamos a conocer ahora sí un poquito más de su historia. Adelante. Como sabrán, este estudio es muy conocido para mí, muy familiar. Yo he trabajado aquí cuando era yo soy. Esa fue una de las razones por las cuales yo vine de Trujillo. Paré todo el día aquí ensayando, pero tengo una compañera, una amiga, que se ha convertido en mi familia. Y es la persona que siempre me apoya y la que está en los momentos difíciles. Quiero que la conozcan y también quiero que conozcan parte de mi rutina después de Rojo. Así que vamos. Estamos llegando a la casa de mi amiga Flor, más conocida como La Chata. Buena Chata. ¿Todos conocen a La Chata? Nos conocimos cuando éramos muy pequeñas. Ella tenía más o menos cuatro años y yo aproximadamente nueve. Fuimos creciendo y juntas coincidimos en un grupo de danza moderna, contemporánea. Y ahí fue cuando la amistad se hizo un poquito más fuerte. Cuando yo vine para acá, para Lima, su tía me la encargó, me dijo, profesora, cuídala. Yo me tenía que levantar a prepararle el desayuno, a prepararle el almuerzo, a darle la cena. Y si se portaba bien, le daba un chocolate. Y cuando entró a Rojo, en realidad se puso un poco mal, que no quería, que no sé qué, que había gente mucho mejor, que no sé cuánto, que tenían más esto. Y la agarré a cachetadas. Ella fue una de las personas que yo siempre decía, la llamaba y le decía, Flor, me siento mal, yo no quiero concursar. Y me decía, oye, no seas tonta. O sea, son tus nervios, tienes que calmarlos, tienes que aprender a controlarlos. Yo te voy a apoyar, yo siempre voy a estar contigo. Y fue una de las personas que más me apoyó en todo ese sentido. Cuando yo me sentía mal, venía así, sea tarde, la despertaba y le decía, Flor, por favor, quiero conversar con alguien y ella me apoyaba, me escuchaba. Saludos para la Chata. Ahí está la Chata. ¿Ella es de Trujillo también? Sí, también es de Trujillo, también es bailarina. Y acá en Lima, ¿es como tu hermana mayor, como una apoderada? Es como mi hermana mayor, o sea, la quiero un montón y siempre me apoya en todo, en todo, en todo. Un beso para ti, Chata. Debo recordar que Roxy, la Chata y Jimmy también han sido parte del elenco de baile de Yo Soy. Y decidieron que hacían para Rojo y hoy tienen su propia oportunidad. Pues bien, eso no queda ahí, tiene la Chata acá en Lima, pero tiene una persona muy especial que está en Trujillo. ¿Cómo se llama la vuelta? Es la mamama, perdón, la mamama para usted. Se enoja, mamama, no se enoje, discúlpeme usted. Vamos a conocer un poquito más a Roxy con la mamama. Adelante. La relación con mis papás es muy lejana, o sea, yo no los veo desde que yo tengo dos años y medio. Mi mamá vive en Canadá y mi papá vive en Japón. Cada uno tiene su vida allá. Yo no sé si sabrán si estoy concursando o no. O sea, mi abuela y mis tíos me han criado. Principalmente mi abuela, ¿no? Mi abuela ha sido la persona que cada vez que yo estaba enferma me cuidaba. La persona que se ha preocupado por mí, que cada vez que yo estaba enferma se quedaba hasta la madrugada cuidándome, viendo que no tengo fiebre. Que necesitaba algo, iba corriendo de donde sea, de donde sea, conseguirlo cada vez que necesitaba algo. Le decía, mamá, necesito algo para el colegio, necesito algo para el ballet. Y ella, de donde sea, sacaba y lo conseguía. Ha sido la persona que me ha llevado los ocho años de mi carrera de ballet. Y esperaba que yo termine mi clase y tenía que ensayar, se quedaba más tiempo. Necesitaba un vestuario, necesitaba algo. Mi abuela corría de aquí para allá, de donde sea. Por eso, o sea, ella para mí es mi mamá y la amo mucho. La mamá, mamá. Ahora, tus padres viven, uno vive en Japón y el otro vive en Canadá. No hay mucha comunicación con ellos. No, 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 no hay mucha. Más es con mi abuelita y con mis tíos que viven en Rujillo. Muy bien. ¿Y ellos se han criado, te han formado? Me han criado desde chiquitita, desde chiquitita. Me llevan al colegio y desde que empecé el ballet, me llevan al ballet todos los días. Mi abuelita se chantaba a todas mis clases. Señora, que se tiene que dar más tiempo a ensayar. Ya, yo me quedo. Y se ponía a tejer mis redesillas del ballet, los calentadores, que la faldita. Todo el vestuario te lo hacía la mamá. ¿Y qué te dice ahora que estás en rojo, cuando ve tus presentaciones? Dice que siempre le prende su velita a la Virgen para que no me dé nervios pararme en el escenario. Muy bien. ¿Debota de qué Virgen es? De la Virgen de la Puerta. De la Virgen de la Puerta. Muy bien. Además, la chata decía que cada vez que te portabas bien te daba un... Un chocolate. Muy bien. Y nosotros, pues, vamos a hacer lo mismo. ¿No es cierto? ¿Le parece? Vamos a darle un chocolate. Ahí está. A ver, diga, ¿aló? 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 ¿Aló, Issa? Mamá, mamá. ¿Aló? Mamá, mamá. Hola. ¿Qué tal? ¿Aló? Sí, yo sé que no quiere hablar conmigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, señora. Acá la voy a pasar con Roxy, ¿le parece? Ya. Ahí está. Muchas gracias, por supuesto. Gracias. No, no, quédese bien del programa. Usted no se preocupe. Hola, mamá. Gracias. ¿Aló? Aló, mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Qué tal? Sí, sí, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Ah. Estoy bien, estoy bien. Gracias a Dios. Este, yo te veo todos los días, mi amor. Y estoy siempre muy orgullosa de ti. Y cada día estás mejor. Este, primos, tus tíos que están en Lima, también me llaman. Felicitándome que bailan muy bien. Este tío Jorge, también que está en España, también me llama. Que te quiere mucho. Sí, te veo en la virtud, te veo todos los días. ¿Ya? Ya. ¿Tú estás bien, mi amor? Sí, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien. Ya, mi amor. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho, te extraño mucho. Cuídate mucho, mi amor. ¿Ya? Yo te amo mucho, mamá. Cuídate, te amo. Mamá, mamá, ¿cómo era Roxy cuando era niña? ¿Se acuerda? Era traviesa, no quería comer. No, era tranquila, era muy tranquila. Me la dejaron de dos añitos y ella, pues, la llevaba al jardín todos los días. Pues, por supuesto, que estaba más joven, ¿no? Y hace cuántos años, ya hace 19 años, ¿no? Y yo la llevaba al jardín, me levantaba a preparar esa lonchera. La llevaba al jardín, que quedaba dos cuarras de aquí, de siempre vivo aquí en California. La llevaba y después la sacaba a las 12. Y después por la tarde, bueno, pues, venía a jugar. Era una niña tranquila, ¿no? Era inquieta. Y después ya, como mi hija, Caterina, también tenía pertenencia al Valeria, acá de Trujillo, entonces, me dijo, mamá, mejor hay que llevar a Rosana para llevarla, para que aprenda el gole. Yo también, por distraerme, la llevaba a ella y le gustó. Y yo, bueno, no me esperaba. Mamá, mamá, ¿cómo habla usted? ¿Le pedí un par de cosas, mamá? Mamá, mamá, ¿cómo habla? Como se llama y después ya me venía con ella. Y al otro día lo mismo al colegio. Mamá, mamá, después me lo envía por escrito. Y ahora le voy a decir, ¿cómo habla la mamá? ¿Quiere decirle algo? ¿Quiere despedirte de la mamá? Sí, que le amo mucho, mamá, me temo mucho. Cuídate, por favor. Yo también te amo mucho. Cuídate, tú, mi amor. Te extraño mucho. Todos amamos a la mamá. Le decimos, chao, mamá, cuídese. Ya, el resto de la historia me la manda. ¿Cómo habla la mamá? Increíble. Un beso grande para ella.